En otro tutorial de Noche de Brujas, estamos ahora viendo la canción Más que una vida. La canción empieza con una intro, empieza un teclado y la guitarra, ¿dónde está? Se acuerda el do, un sol, un la menor, un sol, un fa, y de nuevo el sol. Y luego ahí comienza la intro, que es la primera parte de trompeta, es la segunda parte de guitarra. Primero se hace los acordes de do, y luego el acorde de menor, para luego terminar haciendo esto. Y después se vuelve a hacer la parte de la trompeta con los acordes de do y luego de mi. La guitarra vuelve a hacer lo mismo, solo variando en el final. Y eso, es solo hacer uno. Y se hace un pull off, acá. Ya casi así la escala. Y en la segunda parte lo mismo. Esta canción me encanta para ustedes. Más que una vida lo voy a querer, siempre. Los románticos, con palmas arriba. Hoy están arriba. ¡Eso! ¡Los acordes de las tropas serían un do. Un do. Un do. Un do. un Re menor un Fa un Sol un Do le voy a dar un Evo al Do un Sol un Menor y luego un Fa y un Sol porque ahora viene un puente que iba casi unido a las trofas probablemente sea parte misma de las trofas pero yo lo que con un puente que sería un Fa muy menor un Re menor le voy a dar un Fa y un Sol un Fa ¿te quiere? de demostrarte que siempre siempre yo te... ya, para pasar al coro que tendría los siguientes acordes sería un... un Do un Menor un La un Mi menor un Fa y un Sol yo te amaré más que una vida te amaré y un Cerro y un Cerro mis Ojos se vuelve a ver y amaré yo te amaré más que una vida te amaré y un Cerro mis Ojos se vuelve a ver y amaré los Inamorados y el Interludio sería los acuerdos de La menor un Fa un Do un Do un Do menor y en el final de éste sería un... un La menor un Fa un Sol un Fa y un Sol ese Interludio quemó que es la parte intermedia de hecho por eso se llama un Cerro Ludio lo llamé así porque no se me ocurrió otro nombre de la siguiente manera que haría y ésta sería toda la canción y la verdad las canciones se tocan una vez y luego la segunda parte se repite lo mismo por lo general por lo general no se va a hablar ya y esos dos videos espero que les haya servido y... sí que estos videos son terrible de cortos pero es que no tienen mucha ciencia se diste la instalatura y... y eso se entiende en un cartón